Imagen Especular Poema de Louis Glack Esta noche me vi en la ventana oscura Como la viva imagen de mi padre Que pasó su vida así Pensando en la muerte Excluyendo otros asuntos sensuales De modo que al final Resultó fácil renunciar a esa vida Puesto que no contenía nada Ni siquiera la voz de mi madre Logró hacerlo cambiar O echarse atrás Pues creía Que cuando eres incapaz de amar A otro ser humano Dejas de tener cabida En este mundo